Bueno, entonces, para los que no habían visto, de igual yo no lo conocía, es primera vez, es un gusto conocerle, ¿no es? Gracias, Juan. Y pues, gracias por abrirnos las puertas de su comunidad, como representante de usted y doña María. Y ahora sí, como quien dice, como cuando le abren la puerta a uno, a uno ya con más confianza. Siempre yo pienso que vamos a volver. Ayer, ajá, tal vez ahorita no vamos a poder abarcar muchas familias, porque ya eso tendría que ser quizás el gobierno, ¿verdad? Para que alcance para todos, pero en lo poquito que estamos haciendo, pues, quizás será de mucho para las familias. Así es, no, les agradecemos bastante. Gracias. Así que vamos a entrar, muchísimas gracias acá al presidente del comité. Y vamos a, bueno, creo que es más, nos va a acompañar. Y vamos a entrar en la otra, son dos. Sí, pues, vamos a entrar en la otra, son dos. Sí, pues, vamos a entrar en la otra, son dos. Bueno, hoy sí. Hoy sí. Vamos a aprovechar de ir a traer una vez la torre, porque son dos. Bueno. Entonces, vamos, o estamos casi que en el centro de la comunidad del nuevo amanecer. Y, pues, es una alegría estar acá, Mari. Sí, ya ven. Ya con más confianza, Flor. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, vamos a aprovechar para entrar acá a estas dos familias de una vez. Y, pues, aquí seguimos en este lindo sábado. Hola, nena. Yo vivo aquí. Aquí vivís, hija. Ah, qué bueno. Con permiso. Gracias. Vamos a dejar aquí. Oh, es aquí? Aquí también. Ah, muy bien. Entonces, pues, de una vez ahí. ¿Cómo se llama usted, doña? Mira, ¿cómo es que justo? Rosa María. Doña Rosa, es un gusto saludarle. Es corolla. Y, mire, ahí le traemos una su ayuda de víveres. Mira, todo lo está agotando. Así que, Mari. Me distrajo esta nena a comer eso. Es carnaval. Es carnaval. Sí, por lo tanto. Sí, por lo tanto. Para ellos. Para ellos. ¿Cómo es que se llamaba? Rosa María. Doña Rosita, mire, le traemos esta su bolsa de víveres. Vamos a traerlo. Vení, venga. Gracias. Gracias. eso es mío y no me lo quita eso es el decir de toda madre vaya entonces hoy a hacer cafecito y en la tarde mire comer panito disfrutarlo con sus niños con su esposo y desde ya pues gracias por permitirnos entrar a su casa y pues creo que seguimos para adelante con permiso entonces vamos aquí para adelante seguimos conociendo hogares hoy Dios nos permitió venir hasta aquí con la julia con la julia con la julia ¿cómo estás? buenas tardes hay que subir a la cima buenas tardes mañita este ¿qué tal estado? enferma ¿enferma? ¿está malita? ¿qué es lo que tiene? una gran gripe ah es gripe la que tiene hay que tomar un tapsín con limón con mamá si y miel y miel y espero hasta ganas de ir al río le van a bañar le van a bañar le van a nadar ah pues era que andamos visitándole ahí usted tiene esposo ¿no? si andamos visitándole ahí para apoyarle ahí con su bolsito de víveres gracias y ahí aparte de eso también le traemos ahí un panito ahí mire pero la voy a poner por aquí mejor porque se puede caer ahí con permiso aquí no podemos caer a la Mari quiere ir a cocinar de una vez hasta adentro es que aquí no se puede parar yo le trae la bolsa porque se puede caer eso de una vez hasta adentro si porque es peligroso le cuento Moe que nosotros también donde quiera que hemos ido pues ella va a cocinarle a las personas a veces hacemos almuerzo si le damos a los niños comemos nosotros también con ellos de verdad que nosotros nos gusta hacer eso usted que bueno si esto no sé es nuestra mejor alegría ayudar a una persona que bueno si entonces aquí no sabemos ni conocemos a la doñita cuantas penas se haya pasado en tanto tiempo verdad si pero lo que queremos simplemente es regalarle sus víveres para que le ayuden al oiga empezó la chicharra ahí a cantarnos le doy la bienvenida es que es por la época de semana santa mañana pues también le vamos a hacer entrega de una torta de pan para que para que haga su cafecito y a comer mira y me da mucho gusto poder visitarla y y pues gracias por recibirlos también y bueno entonces creo que nos vamos mar y vamos a seguir y bueno doña como se llama? doña Julia cuídese y nos vamos entonces y por eso le decía sana yo le decía cuídese gracias pero aquí está raro la bajada pero si así es como viven estas personas ella bien baja aquí casi un somatón ahí imagínese que ya esté más grande de edad a esta pobre señor le va a costar si ustedes ahí está la iglesia a la par bueno vamos entonces creo que allá hay del otro lado también y vamos a seguir aquí caminando man hoy si lo encontré solito ya está malita no? los pies ah los pies si fue ay 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 hola es una o dos si aquí una va ya tienes la bolsa ahí? ah no aquí hay dos ah si si bajas la la bolsa que tienes ahí a la izquierda la alcanzas? es que el carro está más alto le cuesta la mano si levi puede subir aquí mi amor a puro pantas a puro pantas puede estar más si no está para encaramar si no a donde? ahorita este para acá con la bañita acá y levi? por ahí está cuidando ajá bueno mi hijo vamos entonces porque saben que lo bueno ustedes es que hay una buena sombra mi hijo no hay nada jajaja para robarle la silla jajaja ya ya partió ella es doña Vicenta portugués ah yo vendo color ahí sí que pasen entonces doña Vicenta con permiso ella era la que estaba mamari allá sentadita cuando pasamos y hoy llegamos hasta su casa doña Vicenta me da mucho gusto estar aquí en su casa y pues yo cuando vi que ella fue la que se vino mamari ah la que le vino a avisar a doña Maria ah le vino a traer a ella ah saben que pensé yo ah cuando yo vi que se desapareció se asustó de plano dije y dice ah no mamari yo voy a ir a traer a ella y dije yo porque como el profesor no está solo ella me lo he jajaja 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 entonces eh gracias por haberla venido a llamar entonces mire usted sirvió como un puente para poder llegar a a este lugar y pues es porque yo decía solito me preguno un número de teleo y yo no se nada si yo con ellos si que ellos puedan de todo para dar un número de teleo no se nada yo no se nada yo solo se como que jajaja 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 bueno entonces eh vamos a ver Vicenta por tu vida ah doña Vicenta pues mire gracias ahí también porque si no hubiera sido por usted que la vino a llamar a doña Maria no no hubiera no se hubiera hecho posible venir a estar con tu vida eso pero como dijo tu madre mi hermano ah mire que viene mucha gente ahí será que nos van a sacar jajaja jajaja que nos van a llevar a los niños le dije ya nos van a llevar no yo hable allá aún me dijo ay yo no tengo tiempo a lo mejor me vine para acá dios no doña Maria si me va a acompañar jajaja 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 como es este este día en especial verdad para muchos para muchos no se no se yo desde chiquita siempre me han enseñado que que este día pues es muy especial verdad que compartir en familia me cuento doña Vicenta que dice que por este día ella la mamá la chicoteaba para que creciera jajaja y nunca creció no es cierto jajaja 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 así que Doña Vicenta cuídese y fue un gusto llegar a su casita muchas gracias y pues será quizas en otra próxima que volvamos que volvamos jajajaja así que hacer cafecito mas tarde comer panito jajaja 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 así que feliz tarde jajaja 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 así que aquí muy bien así que vamos a dejar este video por acá pero continuamos porque seguimos para adelante jajaja